Hola, soy Andrés Felipe Arias, joven salamineño, tengo 20 años. Actualmente soy candidato al Consejo Municipal de Salamina por el Partido Alianza Verde, número uno en la lista. Soy consejero de Juventudes, estudiante de Administración Pública Territorial, técnico en Operación Turística Local, me he desempeñado como asesor comercial en diferentes empresas. Actualmente venimos con una idea de renovación política en el municipio, porque nos llegó el momento a los jóvenes de cambiar la manera de hacer política, porque queremos una política diferente, queremos incursionar para que los jóvenes tengan oportunidades de empleo, de educación superior, de emprendimiento, y así podamos sacar a Salamina adelante.